Ese perfume que traes no es el mío, y esa sonrisa tampoco es normal Ya no compartes tanto como antes, tome las cosas las que siempre das Dime de frente si tienes amante, y por donde entraste ahora mismo te va Señor mentira, la estrella de mi vida Te acabo la confianza que tenía, porque cuando tu iba yo venía Señor mentira, la estrella de mi vida Nadie es indispensable en el mundo, yo me buscaré un sustituto